¿Cuál es la impresión general de este grupo? ¿Con qué sentimientos salen ustedes? Salimos ilusionados, es un privilegio estar en estos eventos, muy bien organizado, la verdad que felicidades a toda la gente de FIFA. Y bueno, los 71 rivales son muy respetables, se van a preparar muy bien, al igual que nosotros, va a haber un gran mundial. Y bueno, cualquier rival es complicado. Sí, obviamente, tenemos una gran ventaja nosotros en México, que tenemos varios partidos amistosos de preparación en el año. Y siempre buscamos rivales de diferente tipo de fútbol. Ya con Brasil nos enfrentamos en fortaleza, en confederaciones, aunque es otra categoría. Jugamos la final en Wembley, que ganamos, hemos jugado en Dallas también, que es un gran partido. Ese año jugamos contra Nigeria, contra Costa del Marfil. Y bueno, contra el equipo europeo, también hemos jugado contra Bosnia, contra Serbia, en menos de dos años. Entonces ya conocemos el tipo de fútbol, hay que conseguir ahora, para el 5 de marzo, un rival adecuado. Y luego ya para mayo, los partidos de preparación, tenerlos listos para hacer un buen mundial. Lesionó Brasil tres meses ya, antes de que yo preguntara, o sea, inevitable hablar de la rivalidad que ya se construye. Sí, bueno, siempre lesionó la rivalidad. Es un equipo, yo creo que es el favorito. Es el favorito, pero México siempre se le ha complicado. Y trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo para sacar un buen resultado. Gracias.